Lo que tiene. Bueno, pues eso que decíamos, que todavía a día de hoy todavía no es de obligado cumplimiento, ¿no?, el código ético, hasta que en marzo no lo tenga firmado todo. No, no lo es, como te digo, hasta que efectivamente 15 de marzo lo apruebe la Junta General de Extraordinaria de Accionistas y yo entiendo que acto seguido, 16, 17 como mucho, será remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a partir de ahí tendrá plena eficacia. Bueno, yo creo que tendría plena eficacia ya una vez aprobado en la Junta de Accionistas, ¿no? Pero bueno, ya sabes, Emilio, en lo que luego notifican, comunican, lo descuelgan a través de la intranet de las productoras, pues eso puede ser el día 16, el día 17 como máximo. Efectivamente no tiene máxima eficacia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego comentaremos, porque ayer sucedieron ya los primeros indicadores de que esta gente se lo va a pasar por el forno, ¿sabes? Sí, sobre eso os iba a preguntar. Hemos visto que algunos se lo están saltando. Caso Jorge Javier, Belén Esteban, Jorge Javier, tema política, Hacienda con Alejandro Nieto. A ver, en el tema de Alejandro Nieto y tal, yo no vi tampoco que fuera algo que no se pudiera hablar. Ahí en ese caso, vale, una cosa es cuando se pone en plan político con el PSOE y se pone a nombrar y a citar, estaríamos mejor, estaríamos peor, que se ayuso. Eso lo veo que se pasa. Pero, por ejemplo, en el tema de Alejandro Nieto, vale, yo ahí sí veo que no estuvo mal. O sea, le estaba diciendo, a los que más tienen, más hay que pagar. No sé, no sé. Bueno, en el tema de Alejandro Nieto se lo salta por dos veces. En lugar de una, por dos veces. Se lo salta primero preguntándole en horario infantil protegido por la salud de su hijo, de su hijo menor. Bueno, además estamos hablando de un crío sobre el que existen informaciones sesgadas respecto de problemas que ya derivan del nacimiento del propio bebé. Ese es un tema que, como ya se ha repetido muchísimas veces, no se puede hablar de menores porque así lo indica la ley del menor, pero muchísimo menos hablar de enfermedades vinculadas a un menor. Entonces, se lo salta primero con eso y después se lo salta, aprovechando que Alejandro Nieto ha hecho una protesta respecto de lo que ha tenido que depositar en el fisco como consecuencia del premio de supervivientes. Porque el debate sobre el sistema fiscal español es un debate político, Enrique. Es un debate político. Sí, sí, no. Estoy de acuerdo, pero oye, es verdad que él es el presentado de Sálvame. Él es el presentado de Sálvame y sí que en primera persona puede defender un poquito al programa porque creo que en este sentido estaba defendiendo al programa diciendo, oye, quien más tiene más paga. Tú estás acostumbrado a ganar muchísimo menos. A ti de repente te dan un premio de 200.000 euros y en relación a eso hay una persona como Ibai que paga, como gana mucho, pues paga la mitad. No, pero él no está defendiendo el programa. Lo que está poniendo en solfa es el sistema tributario español al que califica de arcaico. Y ese es uno de los grandes debates políticos. Es decir, si hay un debate político por excelencia en cualquier nación, en cualquier estado, en cualquier país, es cómo se instrumenta la distribución de los fondos que recauda el Estado. Él dice que es arcaico. En definitiva, lo que promueve es que se renueve. Y no solo eso, pone en solfa el papel de los inspectores. Hombre, si entró... Yo no lo he visto todo, ¿vale? Entonces, si entró a valorar este tipo de cosas y ahí me callo. Ahí ya es verdad que se mete... Bueno, veinte minutos. Si es que... Perdona, Enrique, me ha dado una posición y te escucho con mucha atención y interés, además. Si es que el problema es que, Enrique, lo que le están diciendo es que esos debates exigen que los acometan expertos. Quiero decir, tú no puedes poner como experto en materia fiscal a Belén Esteban y a Jorge Javier Vázquez, que no tienen ni pajolera idea de lo que están hablando, ni pajolera idea. Entonces, otra cosa es que tú hagas una mesa en la que acorde un catedrático de derecho fiscal, uno de derecho... una persona experta en derecho administrativo, un empresario, un... Esa es otra cosa, que eso es lo que hace a la Rosa y otros programas... Perdona, Emilio, se te escucha algo de fondo. Es a ti. Hay algo fuera, en la calle. Ah, vale, vale. Ah, vale. Es que no sabía si era el ordenador o algo. A ver, si lo quito ahora... Ya, no, no, ya se escucha bien. Vale. Y esto es lo que... Esto es lo que, digamos, lo que indica el código ético. Y tiene mucho sentido. Es decir, no mezclar entretenimiento con lo que son asuntos de... Digamos, de más calado. Sí, sí. Entiendenme, ¿no? Claro, claro. Yo es que me quería que había sido algo más genérico lo que le había explicado. ¿Sabes? El sistema no es el idóneo y empieza a valorar ciertas cosas. Pero es que además, Enrique, ten en cuenta que están hablando a esa hora, en ese programa del sistema fiscal español, Jorge Javier Vázquez, que la Audiencia Nacional, en el año 2020, le obligó a pagar 800.000 euros que no había ingresado, y a Belén Esteban, que le han hecho tres inspecciones, y las tres han sido negativas. O sea, en las tres han tenido una liquidación, porque no había presentado correctamente las declaraciones. Entonces, hombre, ¿qué autoridad moral? Bueno, aparte del desconocimiento que ellos tienen, de cómo funciona el sistema recaudatorio en España, ¿qué autoridad moral tienen para hablar de Hacienda? Hay dos personas a las que cada vez que les han hecho una inspección les han dicho, vaya usted a la taquilla, que usted no ha pagado correctamente. Jorge estaba pagando como si fuera una empresa, para eludir el pago del 50% y pagar solo el 25%, o el 23%, o el 22%. Porque esta gente, además de que intenta beneficiarse de un tipo impositivo mejor, es que luego le cargan ahí a la sociedad todos los gastos, los reales y los irreales, viajes, hoteles, comidas, desplazamientos, no sé qué. Claro, si Jorge se va a Marruecos a pasarse diez días, y resulta que aparecen luego unas declaraciones como desgrabación. Los hoteles, las comidas, el viaje, hombre, ¿quién son ustedes para dar lecciones a nadie? Sí, 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 sí. A mí lo que me parecía curioso, él siendo autónomo como él, me refiero a Alejandro Nieto, era su queja con el programa. Además, una historia que vi que, bueno, más que nada vi que no la debería haber hecho, más que nada, porque por respeto a los que también pagamos, ¿no? Porque a todos los que pagamos el sello de autónomo, porque entiendo que, entiendo, Francisco, mira, te pongo mi ejemplo, ¿vale? Entiendo que si, por ejemplo, este mes, de repente, oye, me petan tres vídeos y yo gano este mes 50.000 euros porque me han petado de lo más grande, se han puesto en tendencia, entiendo, entiendo que yo estoy pagando el 20%, pero yo sé que el año que viene, la degradación de la renta, me van a crujir por ese mes de 50.000 euros. Sí, pero fíjate, Enrique, yo al chaval es al que más entiendo de todos, porque el muchacho, al final, lo que ha tenido es un ingreso irregular. Es decir, no es un ingreso, digamos, que él tenga de forma periódica, irregular y demás, ¿no? Entonces, es verdad, es verdad que ha habido, esto Emilio nos lo va a explicar mucho mejor que yo, es verdad que ha habido periodos en los que los ingresos irregulares han tenido una consideración distinta. Entonces, yo recuerdo una temporada, por ejemplo, en la que a los futbolistas, que tienen una carrera determinada, 8, 10, 12 años, lo que hacían es que los ingresos se les extendía el pago de los impuestos durante un periodo más largo. De manera que si tú, por ejemplo, tienes todos los años unos ingresos regulares de 40, de 50.000 euros, pero un año, excepcionalmente, ¿por qué? Porque has ganado un concurso, porque has ganado un premio literario, porque has tenido una obra de teatro que lo ha petado y demás. Ha habido unos periodos de tiempo en España en los que esos ingresos, digamos, irregulares, se consideraban ingresos de varios ejercicios, de forma que la carga impositiva era un poquito más baja, ¿no? Claro, yo entiendo al chaval que de pronto crea haber ganado 200.000 euros y se encuentra con que realmente solo llegan a su bolsillo 120.000, ¿no? Bueno, entiendo que él pueda considerar, pues eso, que ha obtenido unos ingresos irregulares y que, hombre, que no estaría de más que la hacienda pública le permitiera afrontar el pago de los impuestos en un periodo de tiempo más largo, ¿no? Bueno, yo solo... Eso sí, sí, no, eso sí puedo estar de acuerdo, claro. Pero te repito, Enrique, y no sé si Emilio estará de acuerdo conmigo, son debates que, en todo caso, deben de realizarlos expertos en la materia. Es decir, tú, un debate de este tipo, ni siquiera entiendo yo, al menos, yo no me veo capacitado para formar parte de un debate de este alcance, de esta repercusión, porque repercute sobre la vida de muchas personas. Entonces, yo no me veo capacitado. Y, hombre, mucho menos de bien, Esteban. Pero la verdad es que están poniendo comentarios, que se refira bien, y es por el tema de la calle, que se escucha... En la calle, en una moto o algo por ahí, sí. Ya se ha ido, ya se ha ido. Que se escuchan los pulmones. Que si el pulmón, que si el corazón, que si el hígado. Ay, qué cuadrilla. Es que no se puede vivir con ellos. Pues sí, sí. Además, es que, fíjate, esos ingresos que tiene, no solamente le repercuten sobre ese bruto, sino sobre todo lo que ha ganado durante el año. Claro. Con lo cual, la subida es un ingreso integral. Bueno, esto pasa, Emilio Francisco, esto pasa incluso también con el famoso, con la famosa lotería. En un principio, antes te quitaban menos. Creo que Rajoy lo subió para que te quitasen más el porcentaje. Había un mínimo y no te tocaban. Bueno, estaba 60. Claro. Luego entró, tenías, pero luego ya se quedó el cento nada más que mil y pico euros. Y lo demás tributaba creo que al 20. Ahora han vuelto a reducirlo, ¿eh? Se va reduciendo a los años, al 18. Sí, claro. Y el mínimo cento es mayor. No sé, porque no me toca la lotería otros días, pero sí. Me parece que ahora hay una cantidad exenta de 20.000 euros en razón a los premios de la lotería. Y luego ya, a partir de los 20.000 euros, el tipo ha pasado de ser el 20, que era hasta hace poco, al 18. Pero repito, a ver, son debates en todo caso. Sí. Espero que Emilio esté de acuerdo conmigo. Que lo pueden afrontar expertos, quiero decir. Y cuando digo expertos me refiero tributarios, fiscales, catedráticos, economistas, empresarios, sindicatos. Es un debate que tú no puedes dejar en manos de Belén Esteban. De verdad, Enrique. Pero, te quiero decir, pero incluso yo creo que ni de mí mismo, ¿sabes? Que yo solo lo puedo comentar como ciudadano, como alguien de la calle que dice, hombre, pues hombre, si un jugador de fútbol tiene una vida profesional de 10 años, resulta que durante esos 10 años el primero a lo mejor gana 1, el segundo gana 5 millones de euros, el tercero ya gana 10, pero luego llega el noveno y ya no gana nada. Y además son chicos que terminan su carrera profesional muy pronto. Bueno, yo puedo entender este tipo de situaciones, pero realmente, te repito, yo no me veo capacitado para poner en solfa de la manera que se hizo ayer en Sálvame todo el sistema tributario de un país. Es que me parece un atrevimiento terrible. No, no, desde luego. Y luego, además, si lo haces a los cuatro días que te han dicho, no hables de esto, pues es que no... Sí, lo pasan como un debate ideológico. Además, fíjate, Jorge Javier, hay que reconocer que es listo, porque cuando nombra a Ibai abre un debate que ya estaba, que a la gente lo ha polarizado mucho, que es el tema del régimen tributario para los youtubers y cuando se van a Suiza. Entonces, nombrar a Ibai abre otra vez el debate ideológico sobre este tema. También, pues claro, hay españoles, hay españoles que, youtubers españoles que deciden, no, no, este es mi país, yo me quedo aquí y tributo aquí. Yo no me tengo que ocupar porque ir a Andorra. Y hay otros youtubers que dicen, yo no estoy de acuerdo, me voy a Andorra porque aquí sangran mucho, ¿no? En fin, es verdad que ahí abre un debate ideológico y político. Y se generó un debate grande y el nombrarlo vuelve a abrir esa polarización. Y aparte, aparte os digo una cosa, queda aquí grabado a día 23 de febrero, que ahora está en YouTube, le has tirado la caña, ¿eh? Sí, sí, sí. Que hoy estaba Íñigo Rejón, que otro día veremos a Ibai. Aquí queda dicho. Sí, yo no creo que vaya por ahí la cosa, pero bueno, yo tengo mi impresión al respecto. Pero no solo hablando del sistema tributario, es que, digamos, bajo la percha de esa conversación, ahí salió, salió en solfa la sanidad española, que es, pues, probablemente la mejor sanidad que hay en Europa, o cuando menos una de las mejores, me refiero a la sanidad pública, ¿no? Entonces ya, empezaron a desbarrar con todas las cosas estas que no controlan y tal, utilizando el populismo barato este de que tienes un problema y no te atienden en una operación hasta dentro de seis meses, las listas de espera de la sanidad pública, en fin, todo, digamos, primero, haciendo exactamente lo que acababan de decirles que no hicieran y además, haciéndolo sobre temas complejos que ellos no tienen ni puñetera idea y te repito, hombre, a mí es que me da vergüenza que esté hablando de estas cosas, Ben Esteban. Os lo digo con toda la sinceridad del mundo, sencillamente porque es una persona que no tiene conocimiento de nada de lo que está hablando, no tiene conocimiento, o sea, no sabe lo que dice, no sabe lo que dice. Y para colmo, Francisco, abandona el plató, cosa que se había dicho, que no se hiciera, que eso se hacía antes como un show, pero que eso es un abandono del puesto de trabajo, que no se hicieran ese tipo de show, o sea, digamos que esto se ha hecho pensando para que Sálvame no actúe como Sálvame y actúe como ya es mediodía, que es complicado, ¿no? Yo sostengo la tesis de que estos saben que están en la recta final y lo que están haciendo es echando un pulso a la dirección de la cadena. ¿Y creéis que se tomarán medidas, por ejemplo, contra, en estos casos, ¿no? Jorge Javier, Belén Esteban, si siguieran surgiendo este tipo de temas una vez que ya le den el visto bueno al código ético? Claro. ¿Por eso lo están haciendo ahora? Yo, a ver, yo no soy, pitonizo, pero no tengo, no me atrevo a hacer un pronóstico. No eres Joaquín, no eres Joaquín, ¿no? No soy Joaquín. No me atrevo a hacer un pronóstico, la verdad, pero mi sensación es que ellos se ven fuera ya, a ver, en un espacio temporal, yo siempre lo he marcado como máximo este verano, yo creo que ellos se ven fuera, estos van a morir matando, siempre lo he dicho, y lo que están haciendo ahora es echarle un pulso a la dirección, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar la dirección? Pues no tengo ni idea, porque la verdad es que son directivos casi todos provenientes de Italia, y si esto lo hubieran hecho en la época de Basile, les hubieran puesto de patitas en la calle. Sí, pero Francisco, perdona, ahora que tiene que Superviviente, que digamos que puede ser un poco la vía de escape a estos vetos, porque con Superviviente van a tener a famosos contenidos, oye, el Bordiu este, el sobrino del Pocholo, es decir, que vamos a tener unos pocos gemas aldón, es decir, vamos a tener una serie de famosos ahí, con tramas nuevas, oye, Arraf y Sapir, que se puede hablar de ellos, es decir, que tienen ahí nuevas tramas y falta escasamente una semana y pico para que empiece, ¿no podían estar más tranquilitos y no liarla o echar el pulso? Porque al menos Javier sí tiene asegurado los próximos tres o cuatro meses, ¿no? Bueno, yo no lo diría tanto, tan seguro, de hecho, ayer tarde habían anunciado a las diez de la noche en Prantime un programa especial que se llamaba Rumbo a Honduras y a las ocho de la tarde lo levantaron, ¿eh? Sí, y lo quitaron de en medio, sí. Yo no sé qué decirte, Enrique. Pero que lo interrumpieron. No, no, lo quitaron de la parrilla directamente. Ah, que no lo llegaron a emitir pero tenían pensado emitirlo, ¿no? Sí, sí, lo habían anunciado. Bueno, estuvieron anunciando los diez días. Vaya. Pues no sé, hombre, yo creo que Supervivientes, por muy mal que vaya, oye, el milloncito, millón doscientos mil espectadores, la gala potente, creo que sí tendrá. ¿No? Sí, no, pero lo que te quiero decir es que a lo mejor dentro de unos días tenemos que comentar alguna otra cosa en relación con lo que estamos hablando. Me refiero, es muy llamativo que la misma tarde en la que se producen los hechos que estamos comentando respecto del tema de Hacienda, respecto del tema de los menores, respecto del tema de Sanidad, que un programa que han anunciado en Prantime a las diez de la noche que se llama Rumbo a Honduras en los que los concursantes, algunos concursantes del programa de Supervivientes habían sido grabados para explicarnos cómo hacían la maleta, con qué ánimo iban a Honduras, etcétera, etcétera. Es muy llamativo, repito, muy llamativo que sin dar explicación ninguna lo retiren dos horas antes de la emisión. ¿Habría quizá algo dentro de esos vídeos que no cumpliese el código ético y por eso lo retirarían? ¿O habría incumplido el código ético el presentador esa misma tarde? Yo sobre el código ético tengo otra duda porque es que, claro, me surge una con el canal de YouTube. Esa es la que os iba a preguntar. Esa es la que os iba a preguntar. En un principio se anuncia, perdona que te interrumpa porque es para hacer la pregunta que tenía preparada, en un principio se anuncia que es un podcast. Digo, bueno, ahí andan el límite. Es verdad que no es audiovisual, que no, que digamos que no es cámara, no es a cámara, es un podcast digo, bueno, vamos a ver porque ahora sí se pueden subir podcasts a YouTube desde hace varios días. Es algo novedoso que tú puedes subir un audio sin cámara. O sea, pues la miniatura y tú lo escuchas. No vas a ver cámara, no vas a ver vídeo. Vale, perfecto. Y digo, bueno, si no toca ningún tema referente a los mismos que se tocaban en Sálvame, no pasa nada. Pero eso es competencia del leal porque, claro, aunque tú hagas, subas el vídeo a las 9 de la noche y Sálvame no se emita a las 9 de la noche, tú al día siguiente puedes decidir ver a las 4 de la tarde lo que no viste el día anterior y puedes estar haciéndole una competencia del leal a tu propio programa, ¿no? Y esto además lo ha comentado Federico Jiménez en los Santos en su programa de ayer. Y otra cosa más, Enrique, que ha traído un invitado político, ha puesto a hablar del político. Yo no sé si cumplir el código ético también está vinculado a los presentadores y demás fuera del trabajo. ¿Sabes lo que te digo? Se ha puesto a hablar de política. Pero aparte de este tema del código ético, Emilio, olvídate del código ético. Estamos hablando de independientemente a no ser que exclusivamente en el contrato haya algún tipo de cláusula que diga yo puedo irme a otro medio audiovisual a hacer lo que yo quiera, que no creo que sea así porque normalmente Alaska incluso puso un ejemplo de que a Belén Esteban la quisieron llevar al programa este de música a la MTV y le pidió permiso a Telecinco. Pero claro, como era un contenido que nada tiene que ver con el cotilleo pues dijeron le dieron permiso pero Jorge Javier independientemente de que no haya nada especificado en su contrato yo veo claramente que hay una competencia desleal. Es decir, el que quiera ver mañana a las 4 de la tarde uy, que yo no lo he visto y se pone en YouTube como el vídeo está ahí subido pues lo puede ver mañana a las 4 de la tarde pero no es un contenido que haya monetizado entonces como es solamente una opinión que ha grabado en una plataforma otra cosa es si ganara dinero con él pero bueno esto es cuestión de un mes o menos sí, pero de momento si no lo tenemos porque a lo mejor ya dentro de un mes está pensando que no está pero si no lo tiene monetizado y no lo tiene tal yo no sé si estará dentro de la competencia yo veo más el código peor lo que te estoy diciendo sobre el incumplimiento del código ético fuera de fuera del canal yo tengo la duda si lo tienen que cumplir o no este tipo de presentadores que tienen esta exclusividad sí, pero yo me pongo en el caso de que ya estuviera monetizado por ejemplo ustedes como veis si estuviera monetizado habría que ver su contrato el contrato que tiene no se puede considerar tampoco sobre un millón y pico de espectadores sobre los que tiene yo creo que eso no es no le hace daño a tele 5 en principio no sé hombre, claro en un principio no le hace daño pero eso es como si te vas a Antena 3 al Lainai y tienen 80.000 visitas te vas al Lainai de la sexta tampoco tampoco es competencia pero normalmente eso no está permitido no lo sé cómo tener el contrato él lo habrá visto no sé Francisco ahí lo que opina bueno opino que en este caso no incumple una sola vez el código ético sino que lo incumple tres veces no sé si el responsable es Fortunato o es Jacinta pero en todo caso lo incumple en primer lugar porque el código ético establece que no podrán actuar desde ninguna plataforma que esté en competencia con las con las con las del grupo y el grupo tiene dos plataformas una es Emptimad y la otra es MiTeleplus que son clarísimamente competencia de YouTube este es el primer incumplimiento el segundo incumplimiento es que él tiene un contrato blindado con la cadena de exclusividad claro y la exclusividad no admite digamos más discusión ¿no? bueno Francisco lo suelen tener casi todos los colaboradores porque yo me he puesto en contacto con colaboradores incluso el otro día nos pusimos en contacto con es que no quiero nombrar a nadie no vaya a ser que me tan problema ¿vale? pero bueno Pepa tú sabes que conoce a mucha gente de Telecinco y le dijo que no podía que no quisiera que no podía imagínate un presentador de ese calibre bueno un presentador un presentador que además tiene un contrato blindado y claro y que y que evidentemente pues yo entiendo que con un colaborador a lo mejor pueden hacer una excepción puntual si pide una autorización claro o si no o si no entra en competencia directa con las emisiones de Telecinco pero aquí estamos hablando de una competencia directa con emisiones de Mi Tele Plus y de EntiMath y estamos hablando de una plataforma que está peleando captar suscriptores en un mercado muy muy importante muy grande muy doloso repito estamos hablando de un señor que no puede trabajar en ninguna actividad más si no es con la utilización de la cadena y en tercer lugar pues es que el estreno lo hace no ya hablando de política sino lo que es peor hablando de político partidista quiero decir o sea porque ya no ya no estamos hablando de política en términos genéricos con un político en activo bueno si además de un sector de una ideología concreta no saca un grupo por eso digo partidista porque estamos hablando de un diputado que además es responsable máximo de un partido que se llama Más País y que pertenece a una parte digamos de lo que es la controversia política y lo que es el partidismo entendido como tal no la política porque el debate sobre el tema fiscal pues podemos entender que es un debate político pero aquí de lo que estamos hablando es de repito no una vez tres veces en el mismo acto pasarte por el forro las indicaciones del código ético o sea que se puede llevar un despido procedente como un castillo cuando esto se dé cuando esté monetizado se podría llevar un despido bueno procedente procedente o improcedente o nulo los despidos quien los analiza es el juez de lo social en quien se puede terminar a la juega claro pero pero en todo caso lo que es evidente es que es un pulso clarísimo a la nueva dirección yo ayer noche en el canal de David en el directo de David lo que decía esto me recordaba mucho a los insumisos a los que les llamaban a filas y no se presentaban bueno pues él está en la insumisión es decir no acato esas normas no acato esas decisiones y lo expreso de la manera más palmaria que tengo para expresarlo gracias Mercedes que te voy a decir que te voy a decir que te voy a decir que te voy a decir